¡Electro Latino! ¡Electro Latino! ¡No confía en nadie para prestarte y que continúes con tu vehículo! Una confianza total, exactamente, creer en tu palabra y decir, bueno, mi carrito está en prenda, está en garantía de este préstamo, qué buena onda, de verdad, por Guateprenda, muchísimas gracias, porque aparte están en todos lados, Guateprenda, ya sabes. Los encuentras por todos lados y realmente, si uno necesita ese dinero, una vez está en ese apuro, Guateprenda es la opción, porque presta, soluciona y recupera. Me encanta, vamos al fin de semana, si no vamos, por lo menos vas por tu lado y yo por el mío. Sí, podríamos hacerlo, usted sabe que mis intereses son chiquitos, como que van por otro lado, ¿qué nos presenta hoy? Esta semana hay variedad de películas, la verdad, hay una por ahí que es como un bestseller, basada en una novela muy exitosa, hay otra que es como puramente acción y otra que es como biográfica. Esta semana, como la anterior, hay mucho que ver en el cine, pero acá en Poporopos nos permitimos recomendar las siguientes opciones. Mucha acción en Código Sombra, Jack Ryan. En el corazón invernal de Moscú, un oligarca ruso está a punto de desencadenar un sofisticado pero salvaje acto terrorista basado en las finanzas y que podría hacer caer a los Estados Unidos. Mientras tanto, en Wall Street, el agente secreto de la CIA, Jack Ryan, está a punto de que le encarguen su primera misión de campo, la cual le hará pasar instantáneamente y sin previo aviso de un trabajo burocrático a meterse tan de lleno en las sombras que ya no volverá a estar seguro de quién es un amigo y quién es un mortífero enemigo. Lo único de lo que estará seguro es de que en ese mundo donde todos los motivos son sospechosos, en donde abundan los secretos y las mentiras, cada peligrosa jugada que haga tendrá consecuencias a nivel mundial. Actúa su también director Kenneth Branagh junto a Chris Pine, Kevin Hosler y Kira Knightley. La recomendamos con 4 Poporopos. Seguimos con un drama muy comentado y laureado, aunque llega un poco tarde a Guatemala, la ladrona de libros, y no, no se asusten, no es ningún caso de plagio ni nada por el estilo. Narra la historia de una animosa y valerosa jovencita llamada Liesel, que transforma las vidas de todas las personas en su entorno cuando la envían a vivir con una familia de acogida en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Para Liesel, el poder de las palabras y de la imaginación se convierte en una forma de escapar de los tumultuosos eventos que la rodean, tanto a ella como a toda la gente que conoce y quiere. Actúan, entre otros, Sophie Nellis y Geoffrey Rush bajo la dirección de Brian Percival. La calificamos con 3 Poporopos y medio. Otra... ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Viva y respirando! ¡Oh, oh, oh! La producción muy esperada en el país es esta que despierta la nostalgia de los amantes de las producciones de Disney. Es el sueño de Walt. Cuando las hijas de Walt Disney le suplicaron que realizara la película de su libro favorito Mary Poppins de P.L. Travers, Walt no dudó en prometerles que lo haría, pero nunca imaginó que le tomaría 20 años cumplirlo. En sus esfuerzos por obtener los derechos, Walt se enfrentó a una Oscar e intransigente escritora que no tenía ninguna intención de permitir que su adorada niñera mágica fuera bafuleada por la máquina de Hollywood. Pero cuando las ventas de libros cesan y el dinero comienza a mermar, Travers accede con renuencia a ir a Los Ángeles y escuchar los planes de Disney para su adaptación cinematográfica. Un verdadero duelo entre Tom Hanks y Emma Thompson, junto a Colin Farrell y Paul Giamatti. Dirigidos por John Lee Hancock, la recomendamos con la puntuación máxima, Cinco Poporopos. Para Viva la Mañana, soy Alejandro Vidal. Bueno, ¿qué te parece? Se ven buenas, todas se ven buenísimas. Todas ven buenas. Byron me está comentando que ya vio la de Jack Ryan, que fue una franquicia que se diseñó de películas que la inició Harrison Ford en los ochentas, luego siguió Ben Affleck con ese papel y ahora lo toma Chris Pine, la ladrona de libros. Es una novela, como te digo, exitosísima, ahora llevada al cine. Y esta historia de cómo se filmó Mary Poppins, o sea, no es la biografía ni de la autora de Mary Poppins ni de Walt Disney, hay que tener cuidado con eso. Entonces es el momento en que... Claro, en etapa, digamos, y también importante, porque ciertamente ya lo platicábamos, Mary Poppins fue una de las películas más exitosas y sigue siendo de Disney, una de mis favoritas. Se hizo musical después y todo esto, pero ella estaba reduiente a filmarla porque decía que se iba a romper la imagen, que la imaginación era más linda y más grande que las imágenes del cine, digamos. Pero él la convenció después de 20 años, que se le insiste quieto. Así que ahí está la película, ahí quiero verla. Poquito para todos, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted sienta y quiera este fin de semana. 9 con 13, mandamos a un corte y vamos al comedor con los chicos. Vamos, sí, al comedor. El bebedor mejor. Gracias. Estamos por acá, muy contentos. Sí, re contentos. Antes del corte, yo le tengo que presentar a ustedes. Por favor, me voy de una semana y miren con este lujo que me recibe. Me voy a ir más seguido. Se lo merece, de verdad. Pero lo que usted ve, ¿cuál quiere probar? ¿Cuál es? Ah, yo creo que es este que tiene orégano. ¡Ay, qué rico! Usted ya lo sabe y se lo hemos compartido. Gordián es parte ahora de nuestra familia y es que es algo verdaderamente delicioso. Por supuesto. Abriéndolo, por favor, Bayron, que yo tengo muy buen apetito. En lo que yo les comento, que guacamol gordián es 100% natural, hecho con aguacate, haz e ingredientes naturales, sin conservantes ni aditivos. Gracias a la tecnología de pasteurización en frío de alta presión, HPP, el guacamol gordián está siempre fresco, delicioso, como recién hecho, listo para disfrutar. Se van a sorprender del riquísimo e incomparable sabor de gordián. Usted lo puede conseguir en diferentes presentaciones, como el de orégano, el original y el de chile cobanero. Hoy vamos a probar el de orégano, delicioso. Los consiguen la torre, en délica, en delicadezas españolas, fresco, súper verduras, todo México y la puerta del sol. Gordián, naturalmente fresco. Y aparte es facilísimo de abrir. Ay, qué rico, así que con su permiso, yo tengo que probarla y traigo un montón. Ajá. Para toda la familia, pruébelo y me dice. Se me está haciendo a la boca, yo soy fanática del guacamol. Yo sé, pero es que yo vamos a recibirla como ella se merece, es una carrera bien y se lo merece, ¿verdad? Qué muestra que está. Mire, yo lo voy a hacer honesto, yo voy a probar todo, pero mi favorito es el de chile cobalero. Y está como recién hecho, como que aquí ya hemos tenido los aguacates casi y lo probamos deliciosísimo. De verdad, delicioso, delicioso. Es que tiene orégano y le da un toco muy delicioso. La verdad es que sí, así que. ¿En lo que comemos quiere ver una broma? Por favor, que me tengo que acabar esto. Vamos a sonreír, a ver una broma juntos. 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 El golpe inesperado. Ah, buenísimo. Está muy bueno, está muy bueno. La verdad es que sí. Sonreímos con la boca. Ah, por supuesto. Sonreímos con el corazón y con la pancita feliz y llena. Hacemos una pausita. Ustedes quédense porque hablando de cocina, ahí se viene esta lasaña de chuchitos y otras sorpresitas que tenemos para usted. Hablemos.